Está escondido en el sótano. Pero esto es una película. Es verdad, Jeanette. Si querés venir con nosotras y vas a ver que es cierto. Vamos acá. Salí. Pero chicas, acá no hay nadie, ¿eh? No, lo que pasa es que está escondido. No, no está. Ay, qué frío hace. Mirá. ¿Qué es? Hay una carta para vos. Bueno, a ver. Querida Jimena. Me voy a Córdoba en el tren de las cinco. No es tan lejos como Mendoza, pero me alcanza para zafar del reformatorio para siempre. ¿Qué dice acá? Quiero decirle a la señora Carmen que fui yo el mosca el que le robó la billetera y no la pobre Georgie. Que como ladrona no serviría ni para ser de Campana. Perdónenme, pero le quería hacer un regalo a una chica que me gusta mucho. Saludos a todos y un beso y un abrazo para vos, hermanita querida. Mosca. ¿Vieron que Georgina era inocente? Y sí, así parece. Ay, no seas ingenuo, Ramiro. El tal mosca no existe. Es un invento de aquellas dos para salvar a esta. No, señora. Buen intento, chicas. Las felicito por la astucia que demostraron. Pero cuando ustedes van, yo ya estoy de vuelta. Es verdad, señora. Vos callate. Y andá a preparar tu valija. Que te vas del hogar. ¿Vamos? Vamos.